Ok, hoy estamos haciendo la clase de Matrix. Esta clase va a ser sencilla. Básicamente te voy a enseñar lo básico de Matrix. Ok, las cosas que deben de saber, cómo hacer búsquedas, cómo hacer varias cositas que el sistema nos deja enseñar. Un poquito de cómo encontrar comparables. No va a ser muy detallado, pero sí va a tener la información que ustedes necesitan. Además de eso, si ustedes quieren saber algo o les interesa algo que yo no cubrí, déjame saber y yo te dejo saber cómo hacerlo. Ok, el Matrix es nuestro sistema que nosotros usamos diariamente. Es para hacer búsquedas de propiedades, de terreno, básicamente lo que los clientes están necesitando. ¿Verdad? Entonces, ok. Esta es la pantalla principal de Matrix. Ok. Aquí esta pantalla principal tiene algunas cositas que son, que a nosotros nos ayudan. Son Quick Links. Ok. Nosotros siempre queremos ver qué propiedades tiene la compañía de nosotros. Ok. Nosotros tenemos listings y todos los listings de nosotros están aquí donde dice My Firm's Active Listings. Ok. Estos son los listings que nosotros podemos darle promoción. Ok. Si ustedes están interesados en poder hacer promoción en Facebook o en Instagram, estos que están aquí en My Firm's Active Listings son las propiedades que podemos usar. Ok. Hay 99 propiedades que son ventas y rentas, terreno. So, todos los tipos de búsqueda que podemos buscar. Ay, dame un segundo. This is not good. This is not good. I can't. I can't just be... Imagine a professor of student and students. Imagine a professor of student and students. And this is not good. It's terrible. It's terrible. Ok. Entonces, para ver el listing, ok, van a apretar aquí que dicen, que dice aquí ML number. Ok. Estos son los listings. Si ustedes aprietan la dirección, lo que va a pasar es, te va a dar un mapa de la dirección. Ok. So, para poder ver el listing, tienes que escoger el número del listing. Ok. Y a escogerlo, entonces te va a enseñar el listing de la propiedad. Ok. Los listings se leen en este formato. Ok. En este lado son todas las fotos que puso el agente de la propiedad. Ok. Aquí tienes la dirección, el precio que están pidiendo para renta, quién es la compañía que está ofreciendo la propiedad, la dirección, cuántos cuartos, cuántos baños, cuántos pies cuadrados hay. Ok. Ok. Aquí te dice qué ha pasado reciénmente en esta propiedad. Este es algo que recién lo pusieron en el mercado. So, aquí te va a enseñar que en esta fecha se puso nuevo. Ok. Si hay algún cambio, el precio le bajó, le subieron el precio, está pendiente de contrato. Aquí te va a decir qué es lo que ha pasado más reciente. Ok. Aquí en Location Information tienes donde ustedes van a encontrar el número del folio de la propiedad. Aquí está el folio nombre. La razón por qué está en azul es porque si ustedes le hacen clic aquí, te lleva a IMAP. Ok. Y IMAP es donde vas a encontrar la información de los taxes de la propiedad. Ok. También ahí vas a encontrar quién es el dueño de la propiedad. So, si ustedes lo aprietan, I'm just going to open it in a new link. Ok. Vas a ver que te lleva a IMAP. Un momentito. Ok. Again, with a no color ID. And it says current owner, John Cristiano and Elizabeth Fernández. Ok. So, ya tú sabes quién es el dueño de la propiedad. Ok. Eso es para propósito de cuando estás haciendo ofertas, te van a pedir quién es el landlord o quién es el seller de la propiedad. Ahí es donde ustedes van a encontrar eso. Un momentito. Ok. También pueden buscarlo aquí en este círculo que está al lado del cuadrito de FS que eso es IMAP también. So, este botón de aquí y este botón de aquí son, te llevan al mismo lugar. Ok. Además de eso, te va a decir en general information qué tipo de propiedad es. Right. Es un townhouse. HOPA es Housing for Older Persons Act. Personas que son mayores de 55 años. Ok. So, este te está diciendo que no es una comunidad para personas mayores. Ok. No es que no pueden vivir ahí, pero hay algunas comunidades que son específicamente para personas mayores y este te está diciendo que no importa ni si son mayores o no. Ok. Style duplex. Esto está equivocado. No debe de ser eso. Debe de ser townhouse annual. O alguien está escribiendo en la pantalla. Por favor, no me escriben en la pantalla. Great. I don't think I can. Let me see. Clear. Clear. Clear all drives. Ah, there you go. Ok. ¿Qué es? ¿Estás listo? Oh, no. I wasn't ready. Ok. Somebody wrote. Ok. Perfecto. Entonces, aquí donde dice general information, te dice cuántos pies cuadrados tiene el lote, si es, si está en el agua, si tiene piscina, right? So, información que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué fecha está disponible la propiedad? Ok. Ya sabemos que se hizo disponible 528. So, ya se puede rentar la propiedad. Ok. En remarks, te va a decir un poco de lo que dice el agente. El agente dice que esta propiedad es lindo, nuevo, en una comunidad buenísima, cerca a los, la carretera y a shopping centers. Tremenda oportunidad para vivir en esta nueva development, right? También te dice broker remarks. Los broker remarks son remarks que solamente nosotros podemos leer como agente. Si tú le mandas esto al cliente suyo, ellos no pueden ver donde dice broker remarks. Solamente pueden ver lo que dice remarks. Ok. So, cuando está mirando un listing, esté seguro que donde dice remarks, no tenga el teléfono del agente. Porque si tiene el teléfono del agente aquí en los remarks solo, los clientes suyos van a ver el teléfono de ellos y van a poder llamarlo a ellos directamente. Ok. Es, quiero decir, ilegal, pero es algo que los, la asociación está diciendo no se puede hacer. Ok, so, si usted ve algo aquí con el teléfono del agente, si quieren llamar a la asociación, tú sabes, y poder decirle a la asociación, hey, un agente está haciendo algo que no debe de hacer, you can do it, ok? I usually don't say anything, I just don't send it to my client. No se lo mando al cliente para que ellos no puedan llamar el otro agente. Ok, entonces, broker remarks es lo que nosotros podemos hacer. Ahí en broker remarks está diciendo, para poder enseñar la propiedad, use show assist. Ok, yo te enseño lo que es eso. Use the attached application to submit offers. And proof of $100, also proof of $100 application fee per person. Or $150 per couples. Ok, no pets. So, ahí eso te está diciendo un poquito de información que ya ustedes le pueden decir al cliente suyo para lo que necesitan. Ok. Additional information. Aquí te da un poquito más de información sobre la propiedad. En este caso, el agente no le puso mucha información sobre este listing. So, no hay mucho aquí que se le puede decir de la propiedad. O sea, rental information, aquí te dice minimum lease period $365, que son un año que se puede rentar. ¿Es renovable? Sí. ¿Cuánto es la aplicación? ¿100 dólares? Ok. Y entonces aquí abajo donde dice agent information, es la información de la gente que le está haciendo el listing. Ok. La gente se llama Josh Cadillac. Aquí tienes el teléfono de la gente. Aquí tienes el correo electrónico de la gente, la licencia de la gente. Aquí te enseña la comisión. ¿Qué es lo que es la comisión para esta renta? Si usted lo renta, mitad del mes de renta. So, en este caso, este era el $2,100. So, la comisión de nosotros sería $1,050. ¿Vale? Obviamente hay un split que se va a hacer y ese split, ustedes lo hablan con el broker y ellos, o sea, cuando ustedes firmaron, ya te dijeron lo que era el split suyo. ¿Qué más? Aquí dice la fecha que se hizo algún cambio. Y DOM es importante porque dice cuántos días ha estado en el mercado la propiedad. Ok. So, una forma de poder hacer negocios sobre cualquier listing es ver cuántos días ha estado en el mercado. ¿Verdad? Si ves que es algo recién nuevo, es un poquito difícil hacer alguna negociación en el precio. ¿Verdad? Pero si ves que está diciendo aquí 150 días que ha estado en el mercado, ya tenemos un poquito más oportunidad de hacer algún tipo de negocio en ese precio. ¿Ok? Y aquí en Occupancy te va a decir si hay personas que están viviendo en la propiedad. En este caso dice Bacon, quiere decir que está vacío, no hay nada. Ok. So, así se lee un listing de cualquier propiedad que estás mirando. Ok. All right. All right. Let's go back. Yeah. What's happening? ¿You didn't show us this and showing time? Nothing. It's the same thing. Okay. It's the same thing. So, I'll show you guys that later. Ok. También vas a ver aquí cualquier listings que usted tiene. So, si usted tiene listings que tú pusiste en el sistema, te va a enseñar aquí los listings que usted tiene. Ok. Tiene también los listings que usted tiene pendientes. Si tú tienes un listing y le cambiaste el estatus de activo a pendiente, ahí te va a enseñar. Wow. ¿Qué está pasando? No sé dónde clic, pero ok. Ok. Entonces, aquí te va a decir también si tienes algún listado sin foto, si te están aspirando a algún tipo de listado. También te va a enseñar, también te va a enseñar todos los listings que has cerrado en los últimos dos años. So, te da un poquito de información ahí sobre los listings de nosotros, de la compañía y de los suyos. Ok. Si ustedes quieren hacer un search rapidito, tienen una opción aquí en esa primera página donde hacer el search. Ok. Aquí va, puedes hacer el search bajo el número del ML, el MLS number. O, si quieres ver qué tipo de estatus, puedes poner, cambiar qué tipo de estatus quieres escoger. Ok. Y la dirección se pone aquí. So, aquí se pone, no la dirección completa, pero, tú sabes, los primeros números aquí. Entonces, Southwest, Northwest, lo que sea. Ok. Y lo que completa, la dirección. Ok. Y entonces, search y te va a buscar qué tipo de propiedad hay bajo esa dirección. So, that's just a quick search si quieres utilizar ese sistema. I'll just change this here because I can't do searches. Ok. El MarketWatch. A mí me encanta esta opción. Esta es MarketWatch. Ok. MarketWatch te dejan, te enseña lo que ha pasado en el mercado durante los últimos 24 horas. Ok. Y esto, you can customize it para lo que ustedes te están buscando. Right. So, vamos a decir que ustedes tienen un cliente que quiere una renta. Right. Hablaste con el cliente y lo importante de hablar con el cliente es poder darle o mandarle información lo más rápido posible. Right. So, cuando yo estoy hablando con el cliente mío y me deja saber qué área está buscando, qué precio, cuántos cuartos me está buscando. A mí me gusta mirar aquí en el MarketWatch qué es lo que hay en nuevo. Right. So, yo puedo ir aquí. Aquí lo puedo cambiar a lo que sea que estoy buscando. Aquí lo estoy buscando en Residential Rental en los últimos 24 horas. So, yo voy aquí en nuevo y me va a enseñar, y voy al mapa, y el mapa me va a enseñar qué es lo que ha entrado nuevo en el mercado de Miami-Dade. Si eso es lo que está buscando. Si la persona me dice a mí, bueno, yo estoy buscando por dos cuartos en Fountain Blue. I'm going to go to the Fountain Blue area, right, y voy a ver si hay algo de dos cuartos. Look, I see this one here, de dos cuartos. Right. So, what I can do is I can click it, and I can send this right away. Se lo puedo mandar en un email inmediatamente. I just click this box, y voy aquí abajo donde dice email, y se lo mando directamente. Mr. Mr. Client, señor y señora cliente, le estoy haciendo la búsqueda, le quiero enseñar lo que yo encontré que entró nuevamente en los últimos 24 horas en esta área. Eso es solamente para yo poder mandarle algo rapidito, para poder enseñar, tú sabes, que estoy interesado en lo que ellos me dijeron. Señor, señora, mientras tanto voy a hacer otra búsqueda para otras cosas que han entrado y te dejo saber. So, eso es un quick search que puedes hacer para una propiedad que el cliente suyo le interesa tener. Okay. So, I love that. And then you can customize this para lo que ustedes quieran. Okay. So, if you click customize here, you can customize it to be Miami Dade, to be Broward. Right. Right. You can customize it to be in a certain zip code. Right. Para que así, tú sabes, pero no vas a saber hasta que no hablas con el cliente. Right. So, yo nada más lo tengo, customize para Miami Dade, para enseñarme que lo que ha entrado nuevo en Miami Dade. Y si yo quiero ciertos cuartos, y aquí yo puedo poner cuántos cuartos y cuántos baños, para que me enseñen esas opciones. Okay. Any questions on that? Hold on, guys. Give me one second because something happened here. Yes. Okay. Yes. See you next time. Dese Бы, don't you, don't you, don't you, don't you. Let me bring them away. Okay. Okay. Gone. ¿Alguna pregunta sobre eso, sobre el Market Watch? Ok. Estos son external links aquí, ok. Ustedes también pueden ir a un link que está aquí si ustedes están buscando property taxes, taxes de la propiedad. Aquí puedes ir a los diferentes websites de cualquier county. So, Broward, Palm Beach, Monroe, Martin. Hay muchas personas que me han pedido que por qué no podemos ver propiedades en Orlando y por qué no podemos ver propiedades en diferentes estados. Cuando nosotros nos inscribimos en el MLS, es solamente Miami-Dade and Broward. That's it. Si ustedes quieren ver otras counties en la Florida, tienes que agregarte a los MLS de esos counties. Y tienes que pagar adicional para esos counties. So, aunque nosotros estamos licenciados para toda la Florida, solamente podemos ver las propiedades disponibles dentro del MLS o en la asociación que nosotros estamos, somos partes. No a jurisdicción. No a jurisdicción. I mean, we can go to Orlando and we can sign up for theirs. And we can go to Tallahassee and sign up for theirs. But, se tiene que pagar por todo eso. Right. So, we can't, there's not an MLS for Florida. There's an MLS for every county. Ok. So, eso es algo que muchas personas me preguntan, ah, mira, tengo un cliente que me llamó que está interesado en una propiedad en Tampa o está interesado en una propiedad en Margo Island o algo así. Pues nosotros no podemos ver esas propiedades por el MLS. Ok. Tenemos que ser parte de esa asociación para poder verlo. Ahora, si yo pongo aquí, si yo voy al search, ok, vamos a decir search y hacemos las compras, ok, y quiero ver propiedades disponibles en la Florida. Like, I will see, yo todavía voy a ver propiedades en toda la Florida, ok, pero estas propiedades que vamos a ver, so let's just go higher and see if we can see it. So, let's do 400,000. And let's do 3 better. 3,000. So, if I go to the map, ¿verdad? Yo voy a poder ver diferentes propiedades en otros lugares, como ve, Orlando and stuff like that, right? Now, here's the thing. Do you really think, ¿ustedes de verdad creen que solamente hay dos propiedades en Orlando que están disponibles? No, hay más, pero como no somos parte de esa asociación, we can't see them all. Pero sí podemos ver cualquier propiedad que se listeó bajo el Miami-Dade and Broward MLS para esos lugares. So, si yo soy un agente, yo tengo una familia que vive en Orlando, yo puedo listear la propiedad de ellos en Orlando y los agentes de Miami-Dade and Broward los van a poder ver. Pero el agente de Orlando no lo va a poder ver, porque yo no lo estoy poniendo bajo el MLS de ellos. Pero si yo me pongo en el MLS de Orlando, yo voy a ver que hay más de dos casas en Orlando que están disponibles por menos de $400, right? So, esa es la diferencia and I know you guys van a entrar a esa posición. Si ustedes tienen un cliente que es un cliente bueno y están muy interesados en una compra en esas áreas, nosotros tenemos forma de conseguir el MLS de esas áreas, right? Nosotros tenemos un MLS o Linda tiene un MLS para la área de Orlando, la área de Cluston, la área, todas esas áreas sí lo tenemos. Lo que sí les recomiendo es que, por favor, que lo piden si es una persona que realmente ya ustedes saben que están muy serios en la compra, ok? Porque cada vez que hacen un pedido para enseñar una propiedad en Orlando, le manda la información a los brokers de nosotros. Y a veces hay otros brokers que como no estás poniendo el teléfono de nosotros, llaman a los brokers. Y los brokers no saben lo que están pasando, porque están dando el password a otros agentes, right? So, make sure que es una persona que realmente está seria en esa compra, ok? Que ya tiene su pre-approval and all those things, ok? Algunas preguntas en eso. No, 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 no. No, 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 no. Hold on, guys. I'm sorry. I'm dealing with something that's kind of an emergency here. Gracias. Gracias. ¿Ok? Si ustedes van a My Matrix y van a donde dice My Information, ahí te va a decir toda la información que tiene la asociación para ti. ¿Ok? So aquí pueden verificar que el nombre suyo está correcto, que la dirección de su email está correcto, su teléfono está correcto. ¿Ok? Teléfono suyo y la compañía donde ustedes trabajan, todo esté correcto. ¿Ok? Si hay algo equivocado en esta página, tienen que llamar a la asociación para que ellos te lo arreglen. ¿Ok? Si lo es de la compañía de nosotros, we really can't change it. ¿Ok? Pero estas cajitas de aquí sí permiten cambiar algo. ¿Ok? La única cosa es que cuando tú cambias algo, ¿Ok? You can check off the box y te lo ponen en negro y lo puedes cambiar, pero solamente lo va a cambiar para esa sesión que estás haciendo en el momento. No le va a ir a la asociación para hacer el cambio. So entonces, ahora si yo cambio esto, durante este tiempo que estoy logged in, siempre va a tener el cambio. Pero cuando yo salgo del sistema y entro de nuevo, de nuevo me va a enseñar la información que tiene la asociación. So siempre, si hay un problema aquí, un cambio que tiene que hacer, es mejor llamar a la asociación y dejarle saber que hay algo que está equivocado en el sistema. ¿Ok? So si ustedes cambian su correo electrónico, llaman a la asociación para que te lo cambien en el sistema. ¿Ok? También tiene un header and footer. ¿Ok? Disculpa, aquí abajo de esto, you can put, you know, a little tagline si tú quieres o si tienes un correo de un website. Aquí tienes donde puedes poner el correo de website. ¿Ok? Entonces, si usted viene aquí donde dice header and footer, te va a enseñar un header and footer que ustedes pueden cambiar y agregar para los emails suyos. Entonces, este header and footer va a tener la información suya que tiene en My Information, ¿verdad? Y ahí va a poner el nombre suyo, el correo electrónico de ustedes, su website, teléfono suyo y el tagline. ¿Ok? Eso tú lo puedes crear como usted quiere. Si no quieres ponerle un tagline, no tienes que ponerle un tagline, lo quitas. ¿Ok? Y ya se le quita el tagline de aquí. ¿Ok? So aquí puedes editar el banner como quieres editar el banner. ¿Ok? Y cada cambio que haces le tienes que dar save para que lo guardes. ¿Ok? Para crear un banner diferente. Para crear un banner diferente, tienes que escoger aquí donde dice select different banner theme. Y ahora te va a dar opciones de cuál banner ustedes quieren para los correos electrónicos. ¿Ok? Y cada vez que usted le manda un correo electrónico a un cliente, le va a salir this little banner, right, con la información suya, para que así ellos tengan la información de, bueno, de la gente, ¿verdad? And then whichever one you want to click, just click on the one you like and press save or preview. So let's do the beach, right, we're at the beach. Preview. And now you'll see what it looks like in the preview, right. And then you click save y ya se guarda el banner. ¿Ok? Si le quieren poner una foto, ustedes pueden ponerle una foto. All you need to do is click here, use custom photo, change photo. Y entonces si tienen uno guardado en tu computadora, como la cara suya bella, o una cara del perro, o algo, tú sabes, de bienes raíces, you can put your picture there. Yo puse el logo mío, I think it looks cool. El logo, si lo quieren, pueden preguntarle. El logo, si quieren, Juliana te lo puede enviar por correo electrónico. El logo es gratis, digital. Y lo pueden guardar en su computadora para que así tengan el logo. ¿Ok? El CMA cover sheet, yo no lo arreglé, pero es lo mismo, es lo que va a enseñar el cover sheet cuando tú le mandas un CMA a un cliente suyo. CMA es un comparative market analysis. ¿Ok? No es un appraisal, es solamente para darle un análisis de qué es lo que hay en la área donde ellos están comprando, o quieren rentar, o quieren comprar, lo que sea. ¿Ok? Y yo les voy a enseñar eso también. El email signature es el email signature que va a aparecer en cualquier correo electrónico que ustedes van a mandarle. ¿Ok? So, en vez de ustedes tener que mandarle un correo electrónico y siempre poner muchas gracias, Albert Zimbato, mi teléfono, bla, 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 you can just come here to email signature y crear el email signature suyo. Y ya cuando lo tienes creado, automáticamente cualquier correo electrónico va a tener ese email signature para ustedes. ¿Ok? Y esas son las cosas más importantes aquí de My Matrix y My Information que deben de crear ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en eso? Yes, the pictures for the banners, are those your pictures or are those standard? Standard. Those are in there already. Yeah. If you want to create your own, you can create your own, and it will allow you to choose whatever color you want and whatever design you want, or you can make your own design. You know, if you have a picture of, let's say, the city of Miami, right, really nice, the ones that everybody always sees, you can upload that picture into a banner, and you can make that the banner of your emails. I don't know who that is, but let's do it. Yellow. Okay, perfecto. ¿Alguna pregunta en eso? How do you use a conversion to make a conversion link for your 8-to-1 page? I don't, this isn't conversion. You don't do conversion for here. Conversion is with, is another program. Okay. Yeah. Okay, perfect. So, ya le enseñé esta página central, como buscar la información suya y arreglar las cosas suyas. Y cómo mirar un listing. ¿Ok? Le voy a enseñar ahora cómo encontrar las propiedades que están buscando para los clientes suyos. ¿Ok? ¿Ok? Cuando ustedes van a search, el search te da estas opciones aquí. ¿Ok? El RE1, RE2 es para propiedades residenciales que están en venta. ¿Ok? So, si están buscando un apartamento en venta, una casa en venta, un townhouse en venta, un villa en venta, un condo en venta, un, ¿qué más? What else can it be? Un mobile home en venta, ¿verdad? Aquí es donde van a encontrar eso. ¿Ok? Vamos a decir que ustedes tienen un inversionista y el inversionista está buscando duplexes. ¿Ok? Triplexes, fourplexes, cualquier propiedad que es multifamily, pero menos de cinco unidades. O menos, ya, menos de cinco unidades. Entonces, lo vas a encontrar donde dice Residential Income. ¿Ok? El Residential Income es solamente por duplex, fourplex, and triplex. Eso pueden hacer edificios que tienen cuatro unidades. Four little apartments. ¿Ok? O puede ser una casa que está separado en tres diferentes propiedades. Un triplex, legalmente. ¿Ok? Un duplex, lo mismo. Una casa que está separado en dos diferentes propiedades. Entonces, aquí es donde vas a encontrar esos tipos de propiedades si tienes un inversionista. ¿Ok? Si ustedes están buscando propiedades de terreno, residential, residencial, es el tercero que dice RLD, Residential Land, Boats, and Docks. También podemos vender docks, también podemos vender docks para los botes parquearse. ¿Ok? Eso es terreno. Terreno, terreno en el agua. Pero se puede vender. Y aquí es donde vas a encontrar todo lo que es de residencial, de terreno residencial. El otro search es el residential rental. ¿Ok? Efficiency, condo, apartment, casa, townhouse, villa, mobile home. Everything que es residencial para renta, lo vas a encontrar en Residential Rental. ¿Ok? Si están con un cliente y está buscando algo comercial, los próximos tres son para comercial. ¿Ok? El primero es Commercial Land. ¿Ok? Propiedad de terreno comercial. Si tienes un developer o un inversionista que quiere comprar terreno para poder construir algo comercial, ahí es donde ustedes van a buscar terreno comercial. También van a encontrar ahí terreno agricultado y terreno para industrial. ¿Ok? Para, para, para develop warehouses. ¿Ok? Cosas así, tú sabes la área de, the sweet water, by where the golf thing is, what's it called? The golf tour, I don't know what it's called. It's sweet water. Um, todo eso por allá atrás se puede hacer warehouses y eso es industrial. So, eso sería terreno industrial. ¿Ok? Um, ahora, si ustedes tienen un cliente que quiere rentar o comprar algo comercial, en este es donde ustedes buscan lo de renta comercial y lo de compra comercial. ¿Ok? ¿Ok? Y cómo lo buscan es cuando lo abren, aquí en Transaction Type te va a decir lease o sale. ¿Ok? ¿Qué tipo de, de, de renta o compra quiere el cliente suyo? So, ahí es donde vas a encontrar las rentas comerciales y las compras comerciales. ¿Ok? Um, y el Business Opportunity es si usted tiene un cliente que te dice, hey, yo estoy interesado en comprar un negocio. ¿Ok? Un restaurante. ¿Ok? Ahora, desafortunadamente con todo este pandémico, hay muchos restaurantes que se van a quebrar o no pueden más. Y a lo mejor en vez de ellos, tú sabes, votar, votarlo, van a tratar de vender la propiedad. ¿Ok? Y alguien a comprar, no la propiedad, disculpa, el negocio. A comprar el negocio, le van a comprar todo el libro de negocio que tiene esa compañía, todos los, los muebles que tiene esa compañía, todas las computadoras, todas las deudas, todas las licencias que tiene esa compañía. O sea, vamos a decir que este, al lado de nosotros aquí tenemos un peluquero, y él quiere vender el negocio de él, pues él le va a poner un precio al negocio y le va a decir, bueno, el negocio mío cuesta, no sé, 85 mil dólares. Yo lo quiero vender por 85 mil dólares. Entonces, pues, si alguien se lo compra, le va a estar comprando todo. Todo el inventario, todos los clientes, hasta el lease que tiene con la, con la, con el lugar, se lo está comprando también. Y ya después puedes ir al Property Manager y tratar de negociar el lease que tienen ahí. ¿Verdad? So, aquí es donde ustedes van a poder encontrar los negocios que están en beca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cómo buscar algo en el Matrix? ¿Ok? So, en el search, vamos a hacer un search de una compra. ¿Ok? So, esta es la página que vas a, que van a ver cuando hacen un search de una compra. ¿Ok? Básicamente, en esta página ya tiene información que los clientes casi siempre están buscando. ¿Ok? ¿Qué precio? ¿Ok? La área. ¿Ok? Pueden poner la dirección aquí en la área que te lo buscas. Puedes poner la dirección físicamente aquí, si ustedes están buscando una dirección exacta. ¿Ok? El estatus de esas direcciones, si están activos, si están activos con contrato, que son como pendientes. Si están cancelados, cerrados, pendientes, rentados. O sea, todos los diferentes estatus que puede tener un listing están aquí. ¿Ok? ¿Qué county? Broward County, Miami-Dade. ¿Ok? También, ¿qué tipo de propiedad? Aquí te dice single family o condo o co-op. ¿Verdad? Si usted pone single family, te va a enseñar mobile home o single. ¿Ok? ¿Ok? Si escogen single family aquí, tienen que escoger single family aquí. ¿Ok? Yo, lo que me gusta es, no tanto lo escojo en esta área. ¿Ok? Si ya yo voy aquí a type of property, ya tiene single aquí. ¿Verdad? Si yo nada más voy directamente aquí a single y ya, ya sabe el sistema que eso es lo que te gusta. ¿Verdad? El sistema es súper preciso en lo que ustedes pongan en el search field. ¿Ok? Súper preciso. So, si usted pone aquí en precio, 345. ¿Ok? Ya tiene los ceros aquí para los miles aquí. Pero si tú pones 345, guess what? Pero, nada más te está encontrando propiedades que están listados por 345 dólares. That's it. Si yo voy a results, ahora, lo que me va a enseñar son 345, 345, all the way down. ¿Verdad? Si yo estoy buscando por propiedades que son de 345 o menos, yo lo que tengo que poner aquí es menos. Y a ponerle el menos, ya vas a ver que me sube la cantidad de listas de propiedades que hay disponibles. ¿Verdad? Para ese precio o menos. Pero no le he puesto los cuartos. ¿Son cuántos cuartos? Si yo le pongo cuatro cuartos, nada más me va a buscar propiedades que tienen cuatro cuartos. ¿Ok? Que están de 345 o menos. Si le pongo cuatro o más, ahora me va a buscar propiedades que tienen cuatro o cinco o seis cuartos a esa cantidad. ¿Ok? Si le pongo tres, nada más me va a enseñar tres. Tres o más, me va a enseñar una lista más grande. ¿Ok? So, por eso le digo que es súper preciso. También en baños, lo mismo. ¿Verdad? Si yo le pongo dos baños, nada más me va a buscar lo que tiene dos baños. ¿Ok? This should change. Pero si yo le pongo dos o más, me va a buscar no solamente baños, baños que tienen dos cuartos o tres cuartos o cuatro cuartos. Me va a encontrar baños de medio baño también. Porque dos y medio es más de dos. So, yo no tengo que ponerle, si yo le pongo dos o más, no tengo que ponerle medio baño aquí. ¿Ok? Si hay pies cuadrados específicamente que quiere un cliente. Un cliente a lo mejor te dice, mira, yo quiero una casa, pero yo quiero que tenga patio. ¿Ok? Yo quiero que tenga mucho terreno. Ok, that's fine. Algo que tenga mucho terreno usualmente es más de ocho mil pies cuadrados. ¿Ok? So, you can put $8,000. ¿Qué es lo que tiene en tu bill? Oh, ok. En property square foot, you can put $8,000 plus. ¿Ok? Y ahora te va a enseñar todas las propiedades que tienen ocho mil pies cuadrados o más de terreno. ¿Ok? Si quieren una acre. ¿Ok? Una acre es $48,732. $43,560. Something like that. So, aquí le puedes poner $43,000 o más y te va a enseñar todas las propiedades que están de $345,000 o menos, que tiene tres o más baños o dos o más baños y están en un acre. ¿Ok? So, ahí tienen nueve propiedades. Entonces, por más específico que tú eres en ese search field, más, como te dicen, más detallado te va a buscar el sistema. ¿Ok? Any questions on cómo hacer esta búsqueda de aquí. O sea, cómo buscar. Hay varias cosas que puedes utilizar para la búsqueda. ¿Ok? El folio number de la propiedad, si tú quieres, lo puedes poner aquí si sabes cuál es el folio. ¿Cuántos garajes puedes buscar también? ¿Ok? Ahora, muchas de estas cosas es envasado en lo que está poniendo el listing agent. ¿Verdad? Estas cosas de aquí usualmente son cosas que se necesitan poner en los listings. Por ejemplo, se necesita poner cuántos garajes hay. ¿Ven? Si tú pones cero, ahí está. Se necesita poner cuántos pies cuadrados hay. ¿Cuántos pies cuadrados hay del terreno? Se necesita poner, bueno, no se necesita poner, o el development name, yes, se necesita poner. ¿Verdad? Pero el problema aquí que hay lugares aquí que dice development name, complex name, subdivision name. Y muchos agentes no saben exactamente en dónde poner el nombre de la comunidad. ¿Verdad? So, tienes que hacer un search. So, let's do this. Voy a quitar todo esto. And can somebody give me a name of a community? Una comunidad. ¿De acuerdo? No, that's a developer. Ok. The hammocks. Hammocks. Ok, perfect. So, hammocks, right? Pongo hammocks aquí donde dice development name y me dice one match. Right? Imposible que en the hammocks solamente hay una propiedad disponible. Right? But now, if I go to complex name and I put hammocks, it gives me another one match. Right? So, ahora tengo dos. And then if I go to subdivision name and I put hammocks, now it gives me 23. Right? So, cuando hay una cliente, la razón por qué te enseño eso es porque si hay un cliente que te dice, mira, yo quiero vivir en el hammocks. Right? Y solamente en los hammocks. La manera que ustedes pueden buscar eso es buscando por los tres lugares que dicen name, you know, development name, complex name, and subdivision name. And, um, entonces vas a ver las propiedades que hay disponibles ahí. Sometimes lo ponen equivocado. And they don't put hammocks. And they just put hammock. Right? Mira que le quité la S. Y ahora hay 52 matches. Right? So, buscar por el nombre de la comunidad siempre es un poquito difícil, un poquito, eh, con trucos. All right? Pero tienes que jugar con el sistema para que te dé todas las opciones posibles. Okay? You got a question? What happens if you start putting the name on all the other ones? It'll error. Error? Yeah. It'll error because it doesn't know what to look at. Hammock. ¿Sí? Zero matches. So, tienes que ponerlo uno por uno porque el sistema es preciso en lo que ustedes están buscando. Okay? Ahora, ¿por qué le enseño eso? También ustedes pueden buscar por ciudad. Right? Acuérdense que los listings es envasado, o sea, la búsqueda de nosotros es envasado si los otros agentes están haciendo los trabajos de ellos bien. Right? Si no lo están haciendo bien y no están poniendo toda la información que queremos ver, no vamos a encontrar la propiedad bien. Right? Le digo eso porque a veces hay personas que dicen que están interesados en la área de Kendall. Right? Y ustedes, o nosotros, vamos aquí y le ponemos Kendall. Right? Ahí tenemos la ciudad de Kendall. Pero tú me vas a decir que en Kendall solamente hay seis propiedades disponibles. Absolutely not. Right? La razón es porque el sistema está buscando para la palabra Kendall. Y si un agente puso Kendall, Florida, esos son los que te van a salir. Pero sabemos que Kendall es parte de Miami y todo el mundo pone Miami, Florida. Right? So, why do I tell you that? If you can, si lo que, lo que les recomiendo a ustedes es que sean, o que se pongan, eh, How do you say familiar? Familiar? Que se pongan familiar con usando el mapa. Okay? Porque el mapa te va a dar precisamente dónde está la propiedad que ustedes están buscando. Because cuando hacen un listing, el listing te va a buscar el pinpoint en el mapa sobre la dirección que ustedes ponen. No te lo va a buscar sobre el zip code, no te lo va a buscar sobre la ciudad, no te lo va a buscar sobre el nombre de la comunidad. Te lo va a buscar sobre la dirección físicamente. Right? So, the address here is 15940 Southwest 92nd Avenue. That's all the system needs para buscar el pinpoint de la propiedad. It doesn't need the zip code, it doesn't need the city. Right? So, cuando usas el mapa, el mapa te va a dar exactamente el área que usted está buscando. Okay? Por más cerca que te pongas al mapa, te va a empezar a dar las direcciones, no las direcciones, disculpen, las calles, las avenidas de esas propiedades. Right? So, si tienes un cliente y el cliente te dice, mira, yo estoy interesado en la área de Kendall. Perfect. You can come to the map. Right? Go back a little bit. Right? And the map is going to say Kendall. See, Kendall West, Kendall Lake. So, you know this is the area of Kendall. So, si esa es la área que está queriendo el cliente suyo. There's more Kendall here. Right? Aquí puedes escoger este cuadrito. And you can just go here to the area of Kendall. And open it up. And that's all the Kendall area. Obviamente, no le ha puesto nada de criteria. Nada más le ha puesto la área que está buscando el cliente. Right? And then when you go to criteria, en la criteria, ya empiezas a poner lo que está buscando. Esto es compra. Right? So, precio, 280 or less. Right? Two bedrooms or more. Right? Let's put two bathrooms or more. Okay? ¿Qué tipo de propiedad do we want? Let's hope there's something there. Single family. One match. Right? Yeah. We know the Kendall area is not very cheap. Right? So, let's not do, let's do single. Let's do townhouse. And let's do villa. Right? Let's see what there is there. Ahora tenemos 47. Right? So, there you go. Inside that little box and candle, esas son las propiedades que hay, por 280 mil o más, de dos cuartos o más, de tres cuartos o más, oh, disculpa, de dos baños o más, y que son casa, townhouses, or villas. Right? Vamos a decir que el cliente te dice, mira, yo quiero esto, pero no quiero vivir en una área que tenga asociación. That happens a lot. Right? Pero ya ahora el cliente está pidiendo cosas específicas. Right? So, tenemos para poder hacer búsqueda de eso también. In criteria, tenemos aquí abajo un lugar que dice additional fields. Si ustedes aprietan ese botón en azul, te va a dar available fields adicional que ustedes pueden agregar a ese search field. Lo que yo tengo más frecuente son estos de aquí. No los uso todos, pero sí hay varios que uso. Por ejemplo, association fee. A veces hay clientes que me dicen a mí, mira, yo quiero comprar una condominium, pero no quiero pagar más de 300 dólares en association fee. Right? Ya yo tengo ese search field de association fee y yo puedo poner 300 o menos. Y me va a enseñar propiedades que tiene association fees de 300 o menos. Right? Un cliente que me dice, yo necesito algo que tenga un balcón o un patio. Aquí ya yo puedo escoger eso. Bedroom description. A veces dicen, necesito que tengan un cuarto en el primer piso. Right? Broker remarks es para conseguir información del broker. Y te voy a enseñar cómo lo puedes encontrar y qué cositas, truquitos podemos hacer. Right? Compensation to broker. That's, you know, commission. H-O-P-A, Housing for Older Persons Act. Lender approval. ¿Qué tipo de aprobación se necesita ahí? Right? Are pets allowed? A veces son comunidades que no permitan pets y ellos tienen pets. Lock description. Medio acre. Un acre. Dos o más acres. Right? So, REO. REO es real estate owned. Quiere decir que los bancos son los que son los dueños de estas propiedades. Foreclosures. That's where you're going to find the foreclosures. Si tienes un cliente que le interesa una propiedad de un foreclosure. ¿Verdad? What other thing have I put here? Short sales. Si van a ser short sales. Terms considered. ¿Qué tipo de préstamos van a considerar en estos préstamos? No todos aceptan FHA. ¿Verdad? ¿Verdad? Some are cash only deals. Some are conventional only deals. So, terms considered. Te deja escoger qué tipo de términos puedes ver, puedes conseguir esa propiedad. Right? So, varias cositas aquí que ustedes pueden poner adicionalmente para los clientes. Right? Ya que escogen los que quieren. You go back. Y están todos aquí que escogiste. No. I guess I'm going to show now. No. So, cuando vas para atrás, entonces aquí vas a reflejar todas las cosas esas que escogiste. Si un señor, si alguien quiere no tener asociación. Type of association. None. Right? Y ahora tú sabes que cualquier propiedad ahora que me enseñe aquí, son propiedades que no tienen asociación. Nada, tengo dos. Right? And then I can go to results y ahí irá results y ya voy a ver las propiedades que tienen la criteria que estoy buscando. Okay? Little fun tip para todos. Vamos a decir que ustedes, we all want to make some money. We all want to make some money. So, let's say we want to make a little bonus. Right? Let's take off the price here. Okay. What else did I put? Open my house. I put two bedrooms, two baths. Okay. Let's put two bedrooms or more, two baths or more. Miami-Dade County. Right? See how it says $5,000 there? So, if I go to broker remarks y yo le pongo aquí, asterisco, bonus, asterisco, ahora me va a encontrar el sistema, cualquier listing, que tiene la palabra bonus, en su broker remarks. And why is that cool? It makes some extra money. If you sell that one, right? Obviously, you're going to go to the map y vas a buscar en la área que tú estás buscando. Huh? Sorry. All right, Karina. This thing is giving me problems. Yeah. Every time I switch, it gets it off of here. Yeah, but it's not, it's not picking it up. I have to switch it every time. Okay. Okay. Don't worry. So, this is the area in Kendall Lakes that they wanted, right? Let's take a look at what's in Kendall Lakes. And then when I go to results and I look at a listing, let's say this one, right? Nice house, right? Seller motivated with reasonable offers. This house waits for you $5,000 bonus for the buyer agent if you sell at full price, right? Until, it says until the day 1231, 2018. I mean, how long has this been here? You may want to call at that point and say, hey, this says 2018, you know, was that a mistake or what? But here's how you're going to find, you know, something fun for us, right? Sometimes we need to look for ourselves too and see what we can get. But this one's 3% commission and $1,500 bonus, you know, for buyers, brokers. So, ya tú sabes que there's a way that we can maybe get a little bonus on the area that the client is looking for. That's just for us, right? So, esa opción también te deja buscar por propiedades que son Section 8, right? En rentas, we cannot search Section 8 on the MLS because para buscar, para tener, para decir que no aceptan Section 8, es discriminatorio para nosotros. No para el dueño, el dueño puede decidir lo que ellos quieren para la Sección 8. Si ellos dicen que no quieren, they are free to do so. Pero nosotros como agente, no podemos anunciar que no se acepta. Es discriminatorio. Pero, a way to find that is if you go to Residential Rental, right? And in Broker Remarks, you do the same thing. Asterisk, Section 8, asterisk. Ahora te va a enseñar propiedades que tienen esa palabra, Section 8. And when you go to the map, you can find the area that your client is interested in. Lo mejor te dicen, no, I'm interested in the, you know, Coral Gables area or Wynwood, however, right? And you go to your results, yeah, when you click on one of these, you're going to see on Broker Remarks, approved for Section 8. So, ya tú sabes que en esta propiedad, you guys are able to get a Section 8 client. You know, you just have to hope that your client likes this property, right? No sé la propiedad que, you know. Si son Section 8, they shouldn't be too picky, pero a veces sí lo son. But, you know, esta es una forma que nosotros podemos buscar si hay propiedades de Section 8 en ciertas áreas, ¿ok? La otra opción es buscar el área que ellos quieren y cuando los clientes te dicen a ti, estas son las casas que me gustan, llamar a los agentes y preguntarle a los agentes si ellos aceptan Section 8, si el dueño aceptaría a alguien de Section 8. There's a guy that I get emails from all the time whenever I have a listing, and he has a good plan. And I always tell him, you know, I'm sorry, you know, thank you very much for your email, your plan is great. He goes to the area que quieren los clientes. Él nada más trabaja en Section 8 porque yo lo llamaba. He's like, I only work Section 8. Y lo que él hace es que él va a la área de lo que quiere el cliente de él y él coge los correos electrónicos de todos los agentes de las propiedades que están disponibles y le manda correo electrónico diciendo, you know, hi, I love your listing. Would you be interested in accepting a very nice Section 8 tenant? Right, but he does that to all the properties para ver si alguien says, yes, we'd be interested. And then he starts to market those properties for his Section 8 clients. So he's got a good plan. I don't know how much it works, pero like it's a very smart thing to do if you're interested in working Section 8. It's very difficult, it's difícil, hacer la Sección 8 demora un poco tiempo, pero siempre he dicho que si hay alguien que se quiere dedicar en eso, va a ganarse mucho dinero. Because the money is guaranteed, right? The money that, and you're going to be receiving that commission. So it's tough though. Any questions on como hacer un search, or these little tricks that I explained to you? What's cross property? Cross property, I've never used it, but cross property is when it's a residential and business property together. So have you ever gone down 107th Avenue and Coral Way going towards Bird Road? The apartments and then like the shops at the bottom? That's one of them, but also the ones that look like houses on the streets, but they're actually like daycares or dentals. Oh, that's a lot of that nightmare. So those are cross properties. So I've never really searched through them, but I mean, yeah, I've never used it. So I wouldn't want to teach you the wrong way to do that, but you're not going to get much of that. You're mostly going to get straight commercial or straight residential. Any questions? En como leer un listing? En como buscar cosas especificas que quiere un cliente? En el additional fields? No? That one's pretty good. You have to pass that one. That one's pretty good, bro. You have to pass. When I first started seeing them, like sometimes it says $1,400 per year. They'll make an error and they'll lose for a year instead of for a month. And sometimes that confuses people. What's that? No, like if you look where it says this price, it'll say $1,400 per year. Like because the agent made a mistake when they were doing the listing. But, you know, it's actually for a month, but like that confused me at first. So, it is monthly, but the system, when you put in the thing, it'll give you the option of week, month, or year. If it's an annual rental, it should be year. Yes, because the month one is supposed to be for month to month. So, kind of confusing, but you'll see them both either year or month, and they're all monthly. Yeah, you'll see week too. See, these are week. That's the one that's actually week. Okay. Oh, another thing. If you guys are looking for short-term rentals, okay. Short-term rentals se pueden buscar en renta. And you're going to have to click here in style where it says seasonal, right. So, you're going to go seasonal family, seasonal condo, seasonal apartments, right. Seasonal duplex, si buscas todo lo que dicen seasonal, right, van a ser las propiedades que son short-term rentals, okay. But, no son short-term rentals de mes a mes, son usualmente algo que es de seis meses, mínimo seis meses, ocho meses, algo así. El short-term rentals, si alguien te llama y te dice, hey, yo estoy buscando por una renta de 30 días, Airbnb. We can't find that, no lo podemos encontrar, very difficult. Pero sí se puede encontrar cosas que son tres meses, cinco meses, seis meses. You have to click on where it says seasonal, okay. Entonces pones la criteria que están buscando, you know, three bedrooms, two baths, you know, whatever you want. And then when you go to results, va a haber lo que son seasonal, right. Y si aprietas un listing, este por ejemplo, right, te dice que es furnished, right. And down here it'll tell you, let me see, this one isn't a good explanation because this one doesn't say it. Let me see if I can find that one. Let me see if this one is just of the three vehicles. That one is wrong. Yeah. I mean, again, We have to kind of do our own little thing. So, This is, see, this is 74 guest house, gorgeous villa, minimum lease period, seven. So this one we can do, you know, up to 30 days or weekly or, you know, however, however, up to seven months, right. So we would have to call the agent and say, hey, listen, this is what we have. We have, we have our client who's interested in a three month rental. Can we, you know, can we rent this place? This is a really nice place. So, you know, it's furnished. It's a nice little place that they can go and rent out for the month or two months or three months, whatever it is. Okay. So if you guys are looking for short term, try it in that, en esa manera, seasonal, right. Y te va a dar, see, price can vary depending on season and how many people. Y este te dice minimum lease period. There's no minimum lease period. You can rent it for however you'd like. So that's how you're going to search for short term rentals, right. Is that, si te dicen que están buscando por menos de tres meses, súper, súper difícil de encontrar. Porque, y la razón es porque muchos dueños o asociaciones tienen reglas que tienen que ser la renta por más de un año. ¿Ok? Si no hay asociación, los dueños piden por más de un año porque hay taxes adicionales que ellos tienen que pagar si es menos de seis meses y un día la renta. Eh, so los taxes pueden subir del 7% que es lo normal al 14% o al 15% if it's for less than six months and one day. So a veces muchos dueños no quieren ni pagar eso, right, o no quieren decirle al cliente, mira, $2,000 a month but you have to pay the taxes as well y los taxes son adicionalmente $300 más al año, digo al mes. Y muchas personas no quieren pagar los taxes. So they just prefer not to rent it for less than a year, right. But you will find seven months, you will find eight months, you will find ten months. Yo tengo un listing que hace siete meses o más. So you will find it, pero menos de seis meses, más difícil de encontrar. For that, you're better off telling them, hey, Airbnb is your best friend. ¿Alguna pregunta en cómo buscar short terms o cosas específicas by comments, by broker remarks? Ok, perfect. Listings. Si ustedes tienen un listing que van a hacer en donde ustedes van a conseguir el cliente que quiere rentar la propiedad de ellos o quieren vender la propiedad de ellos, los listings los vas a agregar aquí en Add Edit. Ok. Les voy a enseñar súper breve cómo hacerlo, pero yo tengo una clase la semana que viene y les enseño más detallado cómo poner un listing. Ok, pero mientras tanto quiero enseñarles como el sistema de Matrix, dónde hacer estas cosas, ok. So cuando tú aprietas Add Edit, te lleva a esta página donde usted puede escoger Add New, ok, para agregar uno nuevo o editar uno existiente, right. Usualmente van a usar este que dice Add New. Cuando aprieta ahí, te va a dirigir y te va a decir qué tipo de listing quieres hacer, right. Si es una compra de una casa single family o un mobile home, vas a escoger este. Si es compra de un condo o un townhouse o un villa, vas a escoger este. Ok. Si es renta residencial, vas a escoger renta residencial, right. So, quick thing. Voy a rentar un single family home. ¿Dónde voy a hacer el listing? Residential rental. Residential rental, right. Voy a rentar un condo. ¿Dónde voy a hacer el listing? What? Rental. Rental. Everything that is rental, residential, va a ser residential rental. Y la razón por qué especifico eso actualmente es porque muchas personas dicen, ah, yo voy a hacer un listing de una renta de un condo y en vez de ir a residential rental, van aquí a condos. Y entonces ponen el precio de $1,800 para la renta y no aparece en la renta, le aparece en el sales. So, nunca van a encontrar esa propiedad. So, be sure que estás leyendo eso correcto o poniéndolo en el lugar correcto, si no, no vas a poder enseñarlo o promocionarlo correcto, ok. Si es propiedad terreno residencial, va a ir aquí. Residential income, acuérdense que le dije a todos que eso es duplexes and triplexes and fourplexes, cosas así, ok. Y residencial, disculpa, terreno comercial. Improved commercial es negocios para renta o venta, no negocios, estructuras de los negocios para renta o venta. And business opportunity, right. I didn't do that. I don't know why it's doing that. Ok, you'll notice it doesn't say cross property here, right. That's because when you start adding it, that's when it falls into that program. Ok, so vamos a decir que es una renta, ok. So, we click on residential rental y cuando haces eso, te va a salir esta página. Y en esta página vas a poner qué ciudad o qué county está en la propiedad. Y ya de escoger el county, vas a poner aquí el tax ID de la propiedad, right. Ok, so, if I put, if I copy this tax ID, y lo pongo aquí, paste, ok. Ok, and I search, ya me va a dar aquí sobre MiamiDade.gov la información de esa propiedad. Ok, and then I click fill y cuando le doy fill, ya automáticamente el sistema, oh, well, this one's already knows of a property, so, let me cancel this. Sorry, guys. That's awkward. Because it's already a listing, so it's saying, hey, we know it's a listing already, so what's going on? Dejame poner aquí otra dirección. Let's try this one. What do the different colors mean? On this? Yeah, like you said, like, red, blue, green. Active, expired, pending, closed, canceled. So these are properties in that area that. So up there, okay. Oh, sorry. Oh, I'm not logged in. Okay, let me find another property. I just want to show you guys this. I need a property search. This is my old address. So I always use this one because I know it's not for sale or anything. Oh, wow. That's a nice sound. Yeah, it was beautiful. Wow. So you can copy that. Okay, and let's go back here. PID. Paste. Miami-Dade. And then search. And then, again, it'll show you the screen. And now you can click fill. Wait, maybe I didn't do the thing correctly. Wait. Maybe I didn't do the thing correctly. Hold on. You closed it. Did I? I think so. Let's see if this one works. Okay, that's it. Oh, okay. I'm sorry. So this is already the thing. I'm sorry. This is algo nuevo. Status es algo nuevo que pusieron en el listing. That's why I'm all confused. I'm like, what? So usually, anteriormente, solamente tenía location, general remarks. Agregaron este status para poder, cómo lo vas a poner. Right? So only use the commission. Okay. So ya si voy a location, vas a ver las cosas en amarilla. Las cosas en amarilla reflejan las cosas que actualmente tiene que tener el listing. Right? Es, si las cosas en amarilla no están en hielo, el listing no va a poder entrar en el MLS. Pero también vas a ver otras opciones que están en blanca. Okay? O que no tienen, que no están en amarillo. Esas cosas no son necesarias. So, ¿se acuerda el listing que vimos al principio que no tenían nada de información? That's because no pusieron nada de estas cosas en blanco. Nada más pusieron las cosas en amarillo. Right? So, there's a lot of things que queremos saber, que los clientes quieren saber. Por ejemplo, ¿cuántos parqueos tiene la propiedad? Right? Eso está en blanco. Si no lo ponemos, no va a enseñar y no se puede encontrar la propiedad con ese search. Right? ¿Cuántos lotes? Right? How big is the lot? What else is an important thing que ponemos aquí? Pool. Pool it will ask for. Si. Yes. It's in yellow. Right? But, let's see. Number of stories. Huh? Like garage spaces. Yeah. So, garage spaces is actually garage, not parking spaces. So, does it have a garage? Right? Or, does it have a carport? Right? But, this is the actual parking spaces. Right? So, what type of like circular drive, covered parking, things like that. Right? Entonces, también, it doesn't tell you how many stories. ¿Cuántas veces las clientes te van a decir a ti, yo necesito algo en el primer piso? Right? It's not a requirement to put it on the listing. So, cuando nosotros estamos buscando por algo que está en el primer piso, no nos va a enseñar este si este está en el primer piso. This is a one story property. But, if I don't put here that it's one stories, y yo hago un search sobre how many stories, no me va a aparecer esta propiedad. So, por más información que ustedes le pueden poner al listing, por favor, ponle todo lo posible. So, that that way, cuando hace un search específico, un agente, they can find your property. Okay? Si solamente estás preocupado de las cosas que están en amarillo, you can still put the listing in, but vas a perder oportunidades de personas que están buscando específicamente. Okay? Tienes que ir a por todos los tabs que están aquí. Okay? See, this one only asks pets aloud, pero no todo esto que está aquí, que son cosas que we'd like to know. So, right, what exterior features are there, what window treatments, a bedroom description, at least one bedroom ground level, you know, does it have storm shutters? What, you know, is pool maintenance included, is lawn maintenance included? Entonces, son todas cosas que, you know, we should be putting. That would be no rental, right? It's not a rental, yeah. Minimum lease period, application fee, move-in cost, renewal. Those are the only things that is required, pero no te pregunta, how long does it take to get approved by the association? It's not a requirement. We need to know that, right? Hay unos clientes que nos dicen a nosotros, oye, yo necesito mudarme la semana que viene. Si ellos no están escogiendo el tiempo que demora para aprobarse, we're not going to know how long it takes to get approved on this property, right? So, le enseño esto so you guys can be aware that it's not just las cosas en amarilla. Es también otra información que podemos agregarle, okay? ¿Qué es lo que me va a rentar? That's, if you're doing it seasonal, you can put here, you know, okay, so it's going to be seasonal for January, seasonal for February, and seasonal for March, right? It's not going to be available to be rented through April. It's not going to be available to be rented in May. So, you can actually set how you want to set up the rental, right? That's only used if it's seasonal, okay? Why does that happen? A veces, los dueños de las propiedades son propiedades en Miami Beach, y ellos vienen para el verano de junio a agosto para quedarse ahí, y no están disponibles para esos meses. Pero sí está disponible para los otros, right? So, cuando terminas de poner todas las cosas que están en amarilla, y todas las cosas adicionales que le puedes agregar, van a darle donde dice Validate. And when you hit Validate, si hay algo que se te olvidó poner, te va a salir estas cosas rojitas, este círculo rojo. Y cuando tú vas directamente a los tabs, te va a enseñar qué es lo que son las cosas rojas que se te olvidó poner, right? So, then once you put them, you hit Validate again, y ya se te cambia. So, el sistema te va a decir lo que usted necesita. Lo que no te va a poner son cositas rojas en las cosas blancas, right? It's only going to put it on the yellow. So, that's how you'll know si completaste correcto el listing, okay? And now, when you're done with that, you submit the listing, y a submitir el listing, y entonces te va a dar la opción para poner las fotos, o cualquier attachment que le quieres poner al listing, okay? So, this was very over the top. Yo tengo una clase donde soy más específico en cómo poner el listing, y cómo poner las fotos, y qué documentos necesita firmar para el listing, y eso lo estoy haciendo la semana que viene, okay? So, for any of you that are interested in that, you can come to my class for that, okay? Any questions on the listings? Okay. Okay, so, lo último que le voy a enseñar del sistema es cómo hacer un comparable. En el listing class, yo soy más detallado en cómo hacer los comparables también, but, I want to show you, para que tengan más o menos la idea de cómo hacerlo en el matrix, right? So, vamos a decir que va a ser una compra de una propiedad, right? I'm going to use the same address, okay? Aquí en status, le vas a quitar lo que dice activo, because I don't care lo que está activo en esa área. Lo que me importa es lo que ha cerrado, y lo que está pendiente para cerrar. So, I escoger pending and closed sale, right? And then here, I'm going to put la dirección de la propiedad que estoy interesado en comprar o vender. Oh, crap. Sorry, guys. Está frisado el... Oh, because you have to put the tab back into the regular Chrome. What? Bola, ya. ¿Verdad? No. Oh, my. No. No.